Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. En medio de opiniones encontradas respecto a la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación, la semana pasada fueron varios los personajes que de una u otra forma hicieron declaraciones inesperadas respecto a esta administración. Y digo inesperadas porque algunos de ellos apoyaban firmemente este movimiento, hasta apenas hace algunos años. Comencemos por la escritora Elena Poniatowska, que recientemente declaró que no era correcto que el presidente usara el término fifí en medio de tanta polarización. Que hay un abismo ya entre una clase social, que decirle a la gente fifí, pues también es problemático. Además de asegurar que AMLO le pidió que asistiera a eventos y pidiera el voto a su favor. Otro que sorprendió con sus declaraciones fue el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, que aseguró que no ve al gobierno encabezado por López Obrador ni a su partido morena como parte de la izquierda de México. Y que actualmente ningún personaje, incluido López Obrador, se encuentra al nivel de personajes históricos como Miguel Hidalgo o Benito Juárez. Finalmente, durante la visita del expresidente de Uruguay, José Mujica, a México, y ante cuestionamientos sobre lo que opinaba ante el actual presidente, Mujica se limitó a decir lo siguiente. Veamos el video. Yo no quiero hablar de López Obrador. Porque no me conviene hablar. Porque tengo que respetar la casa en la que estoy. No me conviene hablar porque tengo que respetar la casa donde estoy. ¿Qué nos habrá querido decir? En fin, quizás sea el momento para que el presidente López Obrador y su cuarta transformación se replantee la forma en la que hasta hoy ha gobernado al país. ¿Y usted opina igual que hace un año o también cambió de opinión? Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político.